Con un clavo en la pared estoy metida contigo Eso no lo quieres creer pero es cierto lo que digo No se como vivo así sin tus besos y cariño Si tu me dejas de a mi a mitad de mi camino Un clavo con otro dicen que se saca pero tu me has dado en toda la chapa Un clavo con otro dicen que se saca pero tu me has dado en toda la chapa Música Yo no puedo comprender que me ves tantos dolores Música Si sabes que tu querer es amor de mis amores Música He llegado hasta pensar en mis noches de desvelo Música 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 Música